Cuando contratamos un vehículo de renting con límite de kilómetros, cualquier consumo a mayores que hagamos tiene un sobreprecio. En líneas generales, las compañías de renting suelen aplicar un cargo extra que oscila entre los 3 y 5 céntimos por kilómetro recorrido fuera del contrato. Lo que nosotros te recomendamos antes de firmar un renting con unas condiciones específicas es calcular previamente los kilómetros que realizas cada año, así evitarás sorpresas desagradables de última hora. A grandes rasgos, la mayor parte de los clientes de renting suelen contratar de media unos 15.000 kilómetros anuales, lo que equivale a unos 40 kilómetros diarios. En todo caso, si vemos que no nos van a llegar, podemos volver a negociar en cualquier momento el límite con la compañía a cambio de un aumento en la cuota mensual. El kilometraje mínimo que se suele pactar son 10.000 kilómetros. El máximo suele estar en los 45.000 kilómetros anuales. Una auténtica barbaridad. Es preciso que también sepas que muchas compañías ofrecen reembolsos por no haber llegado a los kilómetros pactados y suelen devolver parte del importe de los que no se han consumido o conservarlos para un nuevo contrato de renting.